Música Un palo blanco de negros tabacando Todo el día cosecha no agoró Un palo blanco de negros tabacando Todo el día de la fecha no agoró Un palo blanco de negros tabacando Todo el día de la fecha no agoró Un palo blanco de negros tabacando Todo el día de la fecha no agoró Un palo blanco de negros tabacando Todo el día de la fecha no agoró Un palo blanco de negros tabacando 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 ¿Cómo están, la gente? 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 ¿Qué signo? ¿Qué signo? ¿Qué signo? ¿Qué signo? ablabla ¡Gracias, pacíüchtas! ¡Uuah! 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 Somos la chica, les arames para ver si no le vas. Trimando el arco, ojo el famoso color, si vienes a volar. ¡Uuah! ¡Venga liberar la ciudad, mi soboséctonos, sinивалos y y solo que estamos aquí no estamos sin duda fácil no es para nada que no voy a matar, 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 no voy a matar. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!